y bueno amigos estamos aquí listos para un vídeo más tercero del día ya y bueno creo que tenía un tiempecito como hacía tres vídeos en un solo día pero creo que valdrá la pena honestamente ya saben lo que hago me dedico a intentar reventar relatos lo más que puedo y evidentemente cada vez que tengo una oportunidad pues intento aprovecharla al máximo en este caso vamos a escuchar a muy llorones que como les dije el día de ayer y también a ricky ortiz que es un periodista estadounidense argentino y que bueno están ya con la campañita de messi balón de oro no se extrañen muchachos porque esto lo van a vender por muchísimas cosas les voy a pedir una sola cosa que me acompañen hasta el final de este vídeo y sin mucho más cuento damos play y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el real madrid el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando mis muchachos vamos a repasar varias cosas que me he encontrado y que bueno son dos vídeos que querido sacar creo que tres clips de dos vídeos de y es bien anti madridismo puro y duro y que bueno básicamente habla de bellingham de vinicius y de messi lo comentaba en mi otro canal les subí un vídeo en mi otro canal en el que les hablaba muchachones de que hay una probabilidad bastante alta de que pase lo de messi viendo el partido de ayer de argentina en el que vimos como el arbitraje nuevamente favoreció argent fifa en múltiples razones la mala gestión de una inglaterra absolutamente penosa viendo también en la brasil de vinicius que también es un desastre y viendo los ayuditas argent fifa no se extrañen de que esto suceda para mí lo que me ofende de este de este clip que vamos a reaccionar el día de hoy es como se habla de una manera despectiva de dos jóvenes de 20 y 23 años bellingham y vinicius respectivamente solamente para intentar vendernos un robo más que parece que se va aproximando no me quiero enredar mucho más vamos a pasarnos a la pantalla no sé si dije 15 veces o 14 veces campeón de europa otra vez pero bueno ya estamos tratando de acostumbrarnos vamos a vernos aquí rápidamente lo que les quiero mostrar porque es absolutamente increíble y repito para intentar vender el tema de messi escuchen esto o yo estoy muy de acuerdo con ricky en principio empezamos escuchando algo de la selección brasileña de neymar y de vinicius neymar es el crack de este de esta selección de estas generaciones el mejor futbolista sin ninguna duda neymar es el que lee la partitura y los otros dos por poner estos dos no vinicius y rodrigo bueno pues si quieres le aguantan le aguantan la partitura pero al final que el que la interpreta que la toca es neymar y y si neymar rasil sufre porque neymar lo tenía todo y lo ha tenido todo otra cosa es como lo haya echado por la borda esa es otra historia otra historia no es otra cosa tampoco el único responsable de que su carrera haya sido un drama en general ha sido neymar júnior y que me venga a decir que el crack de esta selección brasileña es neymar a mí me da mucho que pensar realmente del nivel de este programa y de este pseudo periodista me da mucha risa porque dicen siempre esto para intentar quitarle mérito a vinicius al mismísimo rodrigo incluso a rafini al que no menciona porque juega en el barça que es un drama absoluto pero que ha hecho neymar por esta selección brasileña de fútbol que es lo que ha hecho neymar de verdad o sea honestamente sigamos escuchando no no es otra historia tiene que ver con lo mismo moisés perdóname tiene que ver con lo mismo un futbolista de mucho talento que nos lo vendieron desde que salió del santos que iba a ser el próximo pelé y que iba a ser el maradona en el en el barcelona y que en el pc iba a ser el mes y demás y no ha pasado nada no no es que sí sí no 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 escúchame una cosa no ha pasado nada porque ha tupado como todos ha tupado con con lionel messi sin ninguna duda es importante que bueno por lo menos reconozca que messi ha robado otro balón de oro el que le robó a neymar de la última gran temporada que tuvo el barça eso me gusta que lo reconozca por lo menos que messi le metió el atraco del siglo a neymar y que bueno neymar tuvo que haber tenido seguramente alguna cosita más pero para poder decir algo coherente siempre tiene que tirar el mierdero que es algo vitales habitual en muy llorones y es lo que va a decir justo ahora pero es que tú quitas a messi de cualquier ecuación y neymar hubiese sido balón de oro cuatro años seguidos sin ningún tipo de pero de rubores sin ningún tipo de discusión ningún tipo de discusión vinici a mí me da mucha risa porque sale con este cuento honestamente cuántas temporadas compartieron neymar y messi en el barça cuántas temporadas lo hicieron de resto neymar tuvo una carrera aparte digamos que lo pacó en el barça que es totalmente cierto porque el marketing de messi pudo con neymar que hizo esa temporada maravillosa pero aparte de eso neymar ha tenido un drama de carreras que a mí me da risa porque intentan vendernos el tema de neymar únicamente para desprestigiar despertigiar a vinicius nada más mira dios ahora el altavoz mediático populista madridista lo sitúa como balón de oro al igual que bellingham y si no lo gana messi que va lo va a ganar messi el balón de oro que se ordena cross y que haga una cosa bien hecha correcto sí que merece el balón pero pero mira yo me trato de entender cómo eres capaz de construir semejante barbaridad de decir que a messi le van a dar el balón de oro que deberían dárselo por la copa américa y enseguida la misma frase decir algo como que hagan una cosa bien hecha como te puedes quedar tan tranquilo en la vida después de decir semejante estupidez incluso el desespero es tanto porque a vinicius no se le entregue este galardón que yo los entiendo yo lo entiendo desde el fondo de mi corazón que intentan vendernos el tema de tony cross que me parecería está maravilloso pero ellos no desean esto eso sería como la última instancia porque sería o sea sería terrorífico después de todo lo que ha intentado hacer con vinicius que este hombre se convierte en el mejor futbolista del mundo con el galardón entregado es que sería terrorífico me da muchísima risa de verdad ese es el primer clip que quería que escucháramos porque puede ganar la copa américa y como les digo todo esto de brasil y de estas cosas que acabamos de escuchar va relacionado única y exclusivamente para echar mierda a vinicius y por supuesto también rodrigo lleva su gran parte ahí se lleva su gran su gran crítica y que yo entiendo podría entender al brasileño que está criticando estos dos chicos aunque yo lo veo excesivamente jóvenes como para tirar del carro de una selección absolutamente dramática pero bueno básicamente esto lo hacen por un hate que tenían acumulado porque les reventaron esta temporada algo que no van a poder olvidar jamás y por supuesto porque creían que fracasara como nadie pero ahora quiero que nos pasemos a esta parte donde sale ricky ortiz y donde sale también este señor molloros que es otro programa una sección otra sección del programa que me pareció también increíble vamos a escucharlo yo desde que estoy en televisión estoy diciendo que inglaterra como selección es la mentira más grande lo pueden buscar eso es cierto te voy a decir más desde mil novecientos noventa y uno búsquenlo y ahí tengo un testigo para el señor ricky push sí que estoy tratando de enseñarle que todos los años dice que inglaterra es candidato ganaron un mundial con un gol fantasma y desde entonces absolutamente nada no es curioso porque aquí empieza todo esto para finalizar echándole mierda a bellingham pero si se ponen a escuchar detalladamente habla del mundial que ganó inglaterra que por un gol fantasma que yo no tengo ni idea obviamente yo no había nacido cuando esto pero habla de quitándole mérito al mundial que ganó inglaterra en su momento diciendo que lo ganaron con un gol fantasma pero porque señor idolatra de messi argentino porque no hablas no hablemos ya de los tres mundiales que de mañana voy a hacer por cierto un vídeo de un tiktoker que está recibiendo amenazas por hablar de las formas en las que argentina gana los torneos porque no hablamos de reciente el último mundial el último campeón del mundo cómo se llegó a eso porque no te da la vida para hacer algo tan normal como hablar de algo que todo el mundo debería estar hablando no juegan a nada bellingham candidato a balón de oro para todos los merengues y si miren cero tiros al arco y cero oportunidades creadas ah entonces malísimo 6 pelotas perdidas 12% de los pases hacia adelante el resto hacia atrás 22 pelotas divididas perdidas un desastre nada hicieron hasta una propaganda que bellingham los iba a salvar repito lo mismo que con francia se puede remiticar en inglaterra pero hasta ahora no demuestra nada como lo viene haciendo desde el mundial que ganó en inglaterra en el 66 nada ahora lo están viendo bueno mejor tarde que nunca a ver ese después de soltar su veneno contra pellingham un chico que tiene 20 años y que repito no debería ser es como que critiquen ahora a la min ya mal si terminan reventando a españa es que me parece realmente absurdo es como que el día de mañana ahorita en los octavos de final no sé todavía quién le tocó a españa estoy grabando esto mientras estaba jugando la última la última los últimos partidos de la fase de grupos pero es como si terminan reventando españa y venimos nosotros a criticar a la min ya mal es que me parece realmente increíble pero como les digo los merengues con el odio es que ver la cara este viejito la cara de rencoroso que tiene está muy ardido tanto este como el otro con bellingham con vinicius están y además yo creo que lo que más tienen en la cabeza es la década que se le viene esta gente creo que es lo que tienen en la cabeza y como les estoy diciendo todo esto tiene una finalidad que es esto que vamos a escuchar ahora a ver messi cada vez ya que nos vamos por la rama con guardiola cuando lo veo bien jugar a vinicio anoche y a bellingham en la en la euro messi otra vez para balón de oro pero no me cabe ninguna duda no tenga ninguna duda ricky ninguna duda pero me parece increíble de verdad y está y les digo no se sabe aunque yo creo que argentina va a ganar la copa américa por razones evidentes que vimos ayer primero porque el nivel de las selecciones en américa es un desastre en general y en segunda instancia porque argent fifa está recibiendo las ayudas que habitualmente está recibiendo que yo creo que lo necesitan argentina puede ganar esta copa américa paseándose si lo quisiera seguramente y ya están postulando a messi para esto porque evidentemente les aterra el hecho de pensar que vinicius puede recibir esto es que les da un dolor en el donde no es el sol que ni te imaginas pero ven como lo dice que hasta gacha la cabeza porque ese que siente vergüenza por la estupidez que acaba de decir no se puede ser tan estúpido con tal vez 70 años que tiene este señor tal vez como se puede ser tan estúpido y me da mucha cosa porque puede ser mi papá perfectamente pero es que como se puede ser tan estúpido en la vida mi hermano y o sea no todo vale no todo vale para que después me decite de un like en redes sociales o para que algún día te dé un saludo no se puede no se puede hacer el ridículo de esta manera y sigamos porque para ser ridículos también está muy lloros pero no tenga ninguna duda que el mejor jugador del planeta esto es humo no no pero escúchame escúchame messi con belligan y vinicius son humo con 37 años recién cumplidos es mucho más futbolista que vinicius con 25 y que y que dedican con 23 pero pero sin ninguna duda estos dos juntos ahora dicho esto aceptas el red bueno hasta ahí lo quería dejar porque evidentemente ahí empiezan a hablar de aceptas apuesta o no de un reto ahí absolutamente ridículo que no tiene nada que ver con esto pero me parece sumamente ridículo de verdad lo que me parece increíble es como se puede soltar semejante barbaridad en un canal de youtube que tiene más de 4 millones de suscriptores y quedarse tan normal por lo menos el tipo este el viejito ricky ortiz se le vio al final como agachó la cabeza de la vergüenza ajena que estaba sintiendo por dentro después de semejante estupidez que acaba de decir pero es que muy llorón no tiene no conoce la dignidad no la conoce acaba de aceptar semejante barbaridad y se queda tan normal de la vida es que cosas que solamente están al alcance de tipejos como moisés llorón vamos a cerrar esto porque como les digo muy llorón casi nunca deja nada al aire y este este vídeo básicamente empezaba hablando mira lo que terminaron hablando hablando de que guardiola podría ser entrenador de la selección inglesa y bueno mira lo que termina hablando el gordito este poner ancelotti de seleccionar inglés es como poner al varito morales de seleccionador mexicano ahí está lo que les estaba diciendo muchachos no no pongamos ancelotti que ha ganado dos champions en los últimos tres años tal vez no lo pongamos a él sino que pongamos a guardiola que ha ganado una champions en los últimos 18 años 30 años yo que sé pongámoslo a él mejor es que me parece vergonzoso y repito queda una vez más patente el odio irracional que está emitiendo esta gente a través de un canal de youtube que pertenece a una de las empresas más grandes a nivel deportivo del mundo entero y aquí no vamos a descansar hasta que desaparezcan este tipo de personajes que no va a suceder me voy a morir yo y va a ser esto siempre la línea de 10 bien porque no les importa cambiarlo porque el madrid no les presta atención pero mientras existan las redes sociales aquí vamos a seguir intentándolo porque no se puede permitir que el madrid se le siga meando en la cara y ellos sigan primero mintiendo manipulando y hablando cosas totalmente sin sentido y absurdas ustedes pueden hacer con su vida lo que quieran pero que vengan a faltarle el respeto a futbolistas del real madrid pues a mí yo no me voy a quedar tranquilo hasta que por lo menos eso pueda cesar hágame saber sus opiniones en los comentarios déjame tu like suscripción gracias por acompañarme a la madrid nos vemos en un próximo vídeo chao chau